Porque con botineros, desde su escuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar, te entrego mi voz. ¿Cómo te está tratando la gente del Sagrado Maxi? No, la verdad que muy bien, pude conocer la parte de la dirigencia, Pablo, la verdad que se está importando de D.A. Y es lindo porque venir de afuera y que te trate de una forma así es hermosa. ¿Dudaste cuando te llamaron? No, no, no. Cuando me habló Pablo, al día siguiente lo confirmé porque la verdad que fue buena la propuesta que me hizo, así que no hubo ninguna duda sobre eso. También tenía muy buena referencia el club, así que acepté felizmente. ¿Con quién hablaste? ¿A quién le pediste referencias? Tengo la excelente referencia de un club que me lo enfrenté, conozco parte del plantel también y la verdad que estoy muy ilusionado. ¿Quién es Maxi Gersh? O sea, ¿quién es el jugador que llega? ¿Cómo te describís? No, la verdad, humildemente hablando, yo vengo a sumarme a un plantel grande. Ayer tuve la posibilidad de entrenar con el equipo y no, yo como le dije a los chicos, vengo a aportar lo que sé. Obviamente voy a dar más de eso, así que espero que vaya bien. ¿Hincha de quién sos en Tucumán? Atlético de Tucumán. Y bueno, a nivel de AFA, ¿te gusta algún otro? No, soy hincha de River, pero bueno, me crié en el barrio norte, hoy en el 9 de julio, así que Atlético de Tucumán es el más grande. ¿Cuándo llegaste a Andalgalá acá, a la provincia? Hace dos años. ¿Y por qué Andalgalá? Y no, fue una decisión del que me llevó a Andalgalá, fue Maidana, que también estoy agradecido porque me sacó de un lugar donde no me estaba yendo bien. Me llevó a Andalgalá, tuve suerte de poder jugar en el Salón de Subachachi, salir campeón, jugar al Federal, así terminar. Y fue a Conquichichacquiao, donde otra vez pude salir campeón y jugar al Federal C, este año que ya quedamos afuera, así que fue gracias a él. ¿No te estaba yendo bien en el fútbol? Sí, en el fútbol personalmente también, eran momentos donde quizás yo era un poco chico y no tenía ganas de seguir jugando. ¿Qué eran lugares jodidos? Sí, no tantos problemas, quizás problemas más personales que quizás no me dejaban entrenar y bueno, no podía tener contenido en el club y así me dejaban de lado. Así que bueno, él me dio la posibilidad de ir a jugar en Andalgalá y me fue bien. ¿Pensás que puede haber mucha diferencia entre lo que es la liga de Andalgalá y las chacras o el Federal B? Bueno, no tuve la posibilidad de jugar, sigo aquí el fin de semana, jugar acá y poder conocer la liga. Pero sí, quizás en Tucumán un poquito más presionado el fútbol, un poquito más profesionalizado también porque hay entrenas todos los días. En la liga, en la liga B, en cualquier lado, en el club que va allá, te exigen mucho que el jugador sea profesional. Así que Andalgalá es una liga muy linda también, pudo el año pasado y este año también veo que se va a hacer muy competitiva. Y bueno, ahora veo la chacra también. La idea también sería jugar el Federal B, una ilusión grande para mí porque, como te digo, hace tiempo que no tenía la posibilidad de participar en una torna así y estoy muy motivado por eso. ¿Inferior es dónde? En el Esportivo Bucumán. Esportivo Bucumán infantil lo hice en la filial de River en Tucumán. Tuve la posibilidad de viajar en Buenos Aires, pero bueno. El colegio tampoco no me daba muchas chances de seguir entrenando, pero hice inferior en el Esportivo Bucumán. ¿Edad, peso, altura y puesto? 22 años puestos entre delanteros y no, altura creo que estoy en 180, 1,82 metros y peso 80 kilos creo. Así que tengo que saber todo eso. Gracias Maxi, suerte. Gracias Omar. Gracias. 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 mi voz